Bueno, y venimos desde nuestra ventana virtual que muestra el Anfiteatro General San Martín de nuestra casa de estudios. Y lo decíamos al comienzo de nuestro programa, casi 50 años de trayectoria en el centro sur de la provincia de Córdoba con una fuerte influencia en el desarrollo de nuestro país. Una amplia historia la que tiene esta institución educativa. Y hay un proyecto que desde el año 1998 viene propulsándose. La profesora Jolly Martini de Historia de nuestra casa de estudios ha sido una de las impulsoras de esta idea que hoy de a poquito va adquiriendo forma. Estamos con Janina Aguilar, ella es profesora de Historia de nuestra universidad. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Y gracias por la invitación y poder contar acerca de este proyecto que, si bien está dando sus pasos iniciales, hay que rescatar y recordar, como muy bien lo expresaste, que es un proyecto de creación del Museo de la Universidad que data de la década de los 90, de fines de los 90, bajo la dirección de la profesora Jolly Martini, quien ella fue conformando una comisión redactora y una comisión fundacional para la ejecución de este proyecto. Recordemos, Yanni, que Jolly Martini durante mucho tiempo estuvo como directora del Museo Histórico Regional, con lo cual tiene, digamos, muchos argumentos como para fundamentar los por qué y los para qué, ¿no?, poner a consideración la creación de un museo universitario. Exactamente. De hecho, los propósitos y las metas que tuvo su proyecto original era justamente vincular las actividades académicas, profesionales que se realizaban desde aquí, y de la universidad, conjuntamente con el municipio y la ciudad, a partir de la gestión directiva de la profesora Jolly Martini en el Museo Histórico Regional. Idea que aún sigue transitándose para los propósitos que tenemos en la actualidad del proyecto del Museo de la Universidad. Así que rescatar la labor de la profesora y toda la comisión redactora que fue, digamos, conformando durante todos estos años, algunos que ya no están, otras personas que aún siguen participando, destacando a los profesionales, a los docentes, pero también a todos los claustros, equipos no docentes, graduados y estudiantes que también están participando y coayuvando a esta actividad para que salga adelante. Yanni, ¿por qué más de 20 años? ¿Por qué esta demora en la concreción de una instancia tan importante, sobre todo teniendo en cuenta que muchas universidades nacionales ya tienen su propio museo? Bueno, en realidad el proyecto a lo largo de todos estos años ha ido pasando por distantes instancias administrativas como corresponde, Consejo Departamental del Departamento de Historia, bajo el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Humanas, porque en realidad el proyecto tuvo origen y se erradicó desde la Facultad de Ciencias Humanas, todo un tránsito de actividades que se fueron realizando hasta que finalmente, en el año 2016, bajo la resolución 302-2016, el Consejo Superior toma el expediente por el cual tanto se trabajó y decide aprobar la creación del Museo de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ha sido un trabajo arduo, pero muy contentos de que ha sido apoyado por la gestión de Área Central, pero también con una iniciativa muy fuerte en las conversaciones que se han hecho desde la Facultad de Ciencias Humanas, como eje fundacional, con el Área Central de nuestra universidad. Desde el 2016 a esta parte entonces, ¿cuáles son los pasos que se han ido dando en la construcción del mismo? Bueno, desde el 2016 en adelante se decidió conformar una nueva comisión redactora del proyecto de la universidad, una comisión ejecutiva con distintos organizadores, y considerando también como colección fundadora de este museo, el Laboratorio Reserva de Arqueología, que lleva más de 30 años de investigación arqueológica en el sur de la provincia de Córdoba, perteneciente a la Facultad de Ciencias Humanas, y eso nos impulsó para llevar adelante y presentar esta propuesta a las autoridades de nuestra universidad, y finalmente tomar la decisión de llevar adelante un proyecto de museo virtual. ¿Qué características tendría? ¿Y cuál sería la diferencia con uno real, digamos? Bueno, en realidad el museo virtual es un museo real también. Las diferencias que existen son a nivel de infraestructura y a nivel edilicio, pero hoy la nueva museología, la museología social, que piensa un museo inclusivo, un museo participativo, no pretende necesariamente de un espacio físico, sino que se pueden incorporar distintas actividades de instalaciones, performance, a través de una interdisciplinaridad clara, con una interdisciplinaridad de géneros, donde actividades artísticas, culturales, actividades de multimedia, se reflejan a partir de una plataforma digital, una plataforma digital que trata de mostrar una visualidad de experiencias museológicas. En este caso, revelando la creación, el crecimiento y la evolución de nuestra institución académica. ¿Cuál es la presencia de este tipo de museos virtuales en el mundo? ¿Y cuál es la concurrencia de quienes quieren conocerlo? Bien, hoy las plataformas digitales dentro de los museos a nivel mundial, es lo que está haciendo eco en la construcción de públicos, en la construcción de usuarios y visitantes, en el mundo globalizado en el que vivimos, hoy podemos acceder a cualquier plataforma de los principales museos del mundo, incluso de aquellos museos que no son tan conocidos, como los occidentales o a nivel anglosajón, porque permiten otra interactividad con el público, y permiten también otras actividades de educación patrimonial, sobre todo el eje o el foco puesto en lo que hoy caracteriza los parámetros de la museología, que es la comunicación digital. Bueno, a mí me cuesta, a mí que me gusta entrar, ver primero el espacio, esa infraestructura edilicia a la que uno incursiona cuando decide recorrer un museo, me cuesta un poco pensar, ¿no? Que lo puedo hacer a través del celular, o de una compu, o del tele directamente. Hoy las tecnologías digitales permiten que hoy pueda ingresar uno al museo, bajando una app, una aplicación, escaneando un código QR, y que uno pueda estar al interior del museo, sin necesidad de estar la persona física allí dentro, y es lo que hoy se está proponiendo. No obstante esto, una vez lanzado el museo virtual, la idea es que en el futuro se incorpore ya la posibilidad de que la gente pueda acercarse físicamente, personalmente, ¿no?, al espacio. Bien, sí, son conversaciones que venimos estableciendo con las autoridades de la Secretaría de Extensión del Área Central, con las autoridades de rectorado, por supuesto, conversaciones que venimos estableciendo a lo largo de estos dos años, con la posibilidad a largo plazo de concretar el espacio físico del museo de nuestra universidad. Necesitamos este espacio para la interacción con los jóvenes, con nuestros estudiantes, con nuestros graduados, entendiendo también el impacto tecnológico y el desarrollo que tiene nuestra universidad en el campo académico, en el campo de la investigación, en el campo profesional, también en el campo cultural, tan importante hoy para construir públicos y valorar otros campos profesionales. ¿Quiénes están trabajando en la concreción de este proyecto? ¿De qué facultades? ¿Si son solo docentes o también hay acompañando alumnos, personal administrativo? Bien, sí, en estos momentos la comisión actual de este museo virtual, de esta plataforma digital, está conformado por una comisión consultora interna a las facultades de nuestra universidad, a las cinco facultades de nuestra universidad. Está participando también un conjunto de miembros, consultores externos de otras universidades, como la Universidad de la República del Uruguay. También estamos trabajando con el Ministerio de Cultura del Perú, todos especialistas y profesionales en el ámbito y en el campo del cual estamos hablando. Están participando estudiantes, graduados de nuestra casa de altos estudios, lo cual lo hace también un campo disciplinar y amplio. Y la idea justamente es abrirlo a toda la comunidad y a todos los claustros. Esa es la idea, que todos los claustros puedan estar participando y aprovechando esta instancia para invitarlos a participar de este proyecto que, bueno, se pretende como algo proactivo y de trabajo con la comunidad. Fundamentalmente es la idea de trabajar con el impacto local, regional, pero también a nivel provincial y también nacional. Con esto que menciona Yanni, bueno, uno le queda la pauta y la claridad de que hay un compromiso serio, ¿no? Y que hay mucha gente trabajando, profesionales comprometidos con esta propuesta, con esta instancia. ¿Con qué se va a encontrar la gente que decida incursionar al Museo de la Universidad Nacional de Río Cuarto? Bueno, en estos momentos estamos preparando distintas actividades de lo que nosotros llamamos carpetas de preproducción y de producción propiamente dicha. Estos pilotos y carpetas de producción tienen que ver, en estos momentos, en una primera etapa, trabajamos la vinculación de la arqueología con la geología, trabajando la arqueología prehispánica, sobre todo lo que tiene que ver indígena en el campo del Olítico, en el campo del Cuarzo, que también es uno de los principales registros arqueológicos que cuenta el Laboratorio Reserva de Arqueología. Así que por eso hay la vinculación con la Facultad de Ciencias Exactas, fundamentalmente en el campo de la geología y en la figura del profesor Marcelo Fagiano, hemos estado trabajando y vinculando eso. A su vez, estamos realizando una serie de entrevistas a distintos profesionales docentes de nuestra Casa de Altos Estudios y también de otras universidades, como también la Universidad Nacional de Villa María, con distintas perspectivas al respecto de lo que queremos mostrar en esta página virtual. Perpectivas acerca del género, acerca de la ética y la filosofía, hay códigos de deontología que hacen también a la perspectiva de qué se selecciona y qué se quiere mostrar en un museo virtual. Hoy el campo es todo multimedial, es visual y el objeto, propiamente dicho, ese patrimonio objetual, ese patrimonio material, si bien se tiene en cuenta, hoy lo que se quiere contar es la historia de ese objeto, la trascendencia de ese objeto. Desde la museología es lo que se dice el patrimonio inmaterial. Hoy el patrimonio inmaterial es lo que realmente se revalora en este campo de la museología social. Jenny, ¿a partir de cuándo la gente va a poder ingresar a este museo virtual y a través de qué página? ¿Será de la página de la universidad? Exactamente. Los plazos para poder ingresar todavía no tenemos establecido en tanto estamos en este proceso de preproducción. Agradecer al Departamento de Audiovisuales porque también está trabajando conjuntamente en este proyecto. Hay mucho material muy rico en video que tenemos nosotros, material en video, material fotográfico, que se van a llevar seguramente de este espacio, de la universidad que tiene también muchos años de presencia. Exactamente, porque justamente uno lo que está intentando es mostrar, revelar el proceso de creación, de evolución y crecimiento que ha tenido la historia de nuestra universidad a lo largo de todos estos años, su impacto tecnológico en el sur de la provincia de Córdoba, cómo impacta en el campo regional, en vinculación a nivel provincial y a nivel nacional, que es lo que queremos mostrar en primera instancia en esta página. Y después cada uno de los actores en historias múltiples, en distintas heterogeneidades que puedan aportar su granito de arena en esta trayectoria de la historia de nuestra universidad de hace más de 45 años. Yanni, seguramente que cuando se proponga ya el lanzamiento vamos a estar invitándolos a vos y a algunos integrantes más del museo y ojalá que sea pronto. Ojalá, ojalá que así sea. Yo quiero agradecer al equipo que me acompaña, fundamentalmente al coordinador del laboratorio Reserva de Arqueología, el profesor Flavio Rivero. Quiero agradecer también a la figura de la doctora Ana María Rochietti, profesora emérita de nuestra universidad, que también conjuntamente con Jolly Martín en todos estos años han llevado adelante este proyecto. Al ingeniero Gustavo Soco, hoy presidente de la Asociación Amigos del Museo de la Universidad Nacional de Río Cuarto, una de las actividades fundamentales que todo museo debe tener, más allá de que sea una plataforma digital o que tenga un espacio edilicio físico. A todos los que están y han sido convocados en esta comisión interna y en esta comisión externa. Y fundamentalmente a la participación de los estudiantes que nos están acompañando y graduados que también se han acercado para poder participar de este gran, gran proyecto. Bueno, Yanni, muchas gracias a vos y en tu persona, a todo el equipo de trabajo que está haciendo posible este sueño. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Paula. Muy amable. A ustedes.